El día de hoy te vengo a invitar a la apertura de un nuevo servidor, se llama JugarMC y funciona tanto en Minecraft Bedro como Java, así que van a poder ingresar desde cualquier plataforma, quédense el video completo, ya que vamos a estar viendo su modalidad survival. Tiene bastantes cosas interesantes, también están regalando rango VIP totalmente gratis, toda la información la tienen aquí en pantalla para que se unan, así que sin nada más que decir, ahora sí, comenzamos. Una vez dentro del servidor van a aparecer aquí en este spawn y pueden ingresar a la modalidad con este NPC por aquí. Una vez dentro van a aparecer aquí en este lobby, lo más importante o más destacado en este momento sería el rango VIP totalmente gratis, lo van a tener durante 31 días y solamente tienen que dar clic en este NPC, como pueden ver va a aparecer un mensaje por aquí y ya lo van a tener, también aparece acá a la derecha. Tiene algunos beneficios como un kit que pueden reclamar por aquí, utilizando el comando que está aquí en pantalla. Esto sería lo que incluye, es una armadura de diamante, herramientas, comida, incluso manzanas doradas. De hecho el kit inicial que es este por aquí con herramientas básicas, también tiene una protección. Esta les va a servir para proteger su base una vez que vayan. De hecho acá en el centro tienen un NPC con el que pueden ir a un lugar aleatorio en el survival. Van a aparecer en este barco y una vez que bajen ya pueden ir explorando. Vean que es un mundo con biomas custom, tienen por ahí árboles gigantes, algunos biomas especiales, así que lo hacen muy interesante. En la descripción de este video también les voy a estar dejando el link al Discord para que se unan, ya que ahí avisan de eventos o cuando van a regalar algunos objetos. También van a tener la tienda en caso de que quieran adquirir algún otro rango. Aquí mismo en el spawn van a tener un menú para ir viendo todos los sitios interesantes como teletransportes, algunas tiendas, tienen también los kits que ya vimos. Esto también lo pueden ir viendo a lo largo del spawn. Aquí van a tener una forma de conseguir algún trabajo, de esta forma pueden conseguir monedas para ir comprando. Hay distintos como encantador, craftero, cavador, explorador, pueden elegir el que más les guste. Los más populares normalmente es el de minero. Como pueden ver ya seleccioné algunos, pueden tener hasta tres al mismo tiempo. También vas a poder cazarte en este servidor, con este NPC te van a decir todos los comandos. Algo que me gusta mucho es que también puedes conseguir rangos totalmente gratis solamente por jugar. Con este NPC de tienda de Rank Up pueden verlos. Aquí en el centro van a tener los distintos rangos que pueden ir comprando, empezando por el mortal y pueden llegar hasta el rango ángel. Ahí abajito tienen el costo de cada uno, empieza en 10k, luego el último cuesta 7 millones. Pero conforme vayan desbloqueándolos van a tener diferentes ventajas que también pueden leer por aquí. Todos estos rangos incluyen algunos kits que pueden reclamar por aquí. O también pueden desbloquear poderes como absorción, visión nocturna, resistencia al fuego, respiración acuática. Que pues está bastante bien. También vas a poder crear y unirte a algún clan. Aquí tienen el comando en pantalla. Pueden comprar algunos prefijos, elegir el de su país. Como por ejemplo el de México, cuesta 2 mil monedas. Esto va a aparecer aquí en el chat y también al momento de darle tabulador. Tienen por acá una zona de subastas que por el momento nadie está vendiendo nada porque pues el servidor es bastante nuevo. También tienen una tienda de protecciones que pueden visitar. Ya por último aquí en teletransportes pueden ir a diferentes sitios como por ejemplo una mina o también parcelas. Vamos por aquí a la mina. Tengan en cuenta que una vez que bajen por aquí los pueden empezar a matar. Hay bastantes minerales por ahí. Tienen diamante, hierro, oro, esmeralda. Pero también corren el riesgo de que venga otro jugador y los mate al momento de farmear. Pero bueno, esto es de lo más destacado que tiene esta modalidad de survival aquí en jugar MC. Así que quedan invitados, mándenle este video a sus amigos y vengan con ellos a jugar por aquí. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video y bye. ¡Gracias!